Este viernes a las 21, el canal de la ciudad te invita a conocer el método naveira. Eso es una milonga, eso es alguien, eso es ese que baila de esa manera. El documental del ciclo ¿Cómo dice el tango? Yo creo que el tango es el baile más sofisticado que existe. La carrera de la pareja que comprendió y sistematizó la enseñanza de la danza tanguera. Muy fácil decir el tango es un sentimiento, porque nadie sabe bien qué es el sentimiento. El método naveira. Este viernes a las 21, Taconea el 2x4, en el canal de la ciudad.